Hola que tal muy bonito día en esta ocasión voy a preparar estos deliciosos esquites guisados a la mantequilla voy a comenzar por encortar y rebanar mis elotes también le voy a agregar un toque especial con pimientos es uno rojo y uno verde le voy a realizar más el sabor también con un diente de ajo y un cuartito de cebolla cortados ahí finamente y pues lo primero que voy a hacer es llevar a guisar los granos de elote con una buena cantidad de mantequilla voy a tapar por 10 minutos dejando cocinar voy a agregar la cebolla y el ajo seguido de los pimientos sal y al final voy a agregar chile seco de árbol y otro toque de mantequilla y pues así queda esta deliciosa receta lo voy a acompañar con mayonesa queso cotija y una salsa macha o de aceite está muy pero muy rica rápida y delicioso muchísimas gracias y hasta pronto chau 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 chau